Con un trayecto de 15 kilómetros se correrá este domingo la competencia atlética doble a la concepción en las categorías élite senior master a b c y d en ambas ramas y especial cognitiva el trayecto tiene un amplio margen de carretera destapada pasando por la vereda filipote hasta llegar a la concepción y regresar para terminar en el parque de la esco la prueba se parte del calendario oficial del club luis alberto navas en su campeonato número 27 los directivos esperan una gran participación de los atletas y puntualidad ya que la intención es comenzar a las 7 y 30 de la mañana